¡Quieramos! 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 ¡Sacrón! ¡Sacrón! ¡Aquí estiro! ¡Cambio! Nadie imaginaba en ese momento a lo que nos enfrentábamos. Enorme preocupación por la situación del Ara Sacrón. Desaparecido desde el miércoles pasado. Está siendo buscado. No había habido una situación de estas características en Latinoamérica. El país convocó al operativo de rescate más grande en la historia de la navegación mundial. Mamás, esposas, nenes, todos estábamos esperando que alguien ven y nos diga, sí, apareció. Y sabíamos que el tiempo era muy corto, pero el tema lo exigenó. Una preocupación permanente, porque se va haciendo crítico cada día que pasa. Tenemos que aventurarnos a buscar culpables. Se intentó todo el tiempo responsabilizar a los tripulantes. Quiero que estén orgullosos. Estaba en condiciones. Mucho tiene que ver el arreglo de media vida en esto. Quería hacer recaer sobre la reparación la responsabilidad del hundimiento. Es una causa compleja. Se recibió una información que fue consistente con una explosión. Todo el sufrimiento que tenemos hoy nosotros se lo debemos a ustedes. Yo me moví procedimentalmente. Nunca fue claro lo que pasó. Escandalosa denuncia de espionaje ilegal. El submarino Ara San Juan. ¿Puede haber sido atacado? No se sabe nada del submarino. ¿Qué mejor para quien comete un delito que nunca se encuentre el objeto del delito? No! 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 Gracias por ver el video.